Y aquí estamos con otro video de Tu Pueblo de Arcoiris Jera está buscando el tesoro Es que acá se ve un arcoiris, allá por donde está Jera Si logran ver se ve un arcoiris increíble Arriba se ve de nuevo el doble arcoiris Entonces Jera anda buscando el tesoro Como dicen que al final del arcoiris hay tesoros Y como ya saben la historia Jera se fue a buscarlo Vean ese arcoiris que bonito en este paisaje Entonces vamos a empezar a ir a buscar el toro Jera quiere ir a atrapar el toro Así es de que nos vamos a ir a buscar La intención es subir hasta donde estaba el toro Que es hasta allá arriba Al final de la cascada Así es de que vamos a la aventura Vamos Aquí vamos empezamos a escalar Jera ¿A qué va Jera? Aquí vamos a buscar el toro 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 Así es de que vamos a buscar el toro Ya sabes, voy a buscar el toro Aquí vamos aic краIf Vamos a buscar el toro Ya hay cosas como 그냥 Aquí vamos a buscar el toro Ahí está! Les contamos un misterio Estos arcoiris aparecen y desaparecen Están raros Es como el misterio y el encanto de aquí Hay tres arcoiris Y hay muchos arcoiris acá Que belleza Más sigamos pues, porque el coro se le va Y ahí andan los exploradores Cuidado Javi Hijo, esta de aquí. ¡Maldado! Que montón de arcoíris, allá arriba esta otro tía. Es que como que nos fueras siguiendo. Estoy en la cima del mundo. Y Javi esta ahí chanqueando. Todos andan encantados de este lugar. Ay si, esta muy hermosa. Super bonito. Y todo natural, verdad? Si, porque aquí... Increíble. Allá va. Anda buscándolo. ¿No lo has encontrado? Mira allá arriba esta este. ¡Otro arcoíris! Yo desde el día de hoy estoy viendo si en aquella cueva algo brilla hasta adentro. ¿Será el quesoro? No sé. Ay dios, se le fue. Se le fue para arriba, agarró. Digámoslo. ¿Agarró el gallo o el toro? El gallo y el toro. ¡Vamos! ¡Que seremos millonarios! Y con ese lazo que va a hacer, Jero? Amarrarlo. Lo vamos a trinquear al suelo. Vale. Y lo vamos a quitar. Jero, dice que él tiene una fuerza. Le voy a quitar todo el encanto porque de cierta le pasa a mí. El encanto del toro? No, vale. Bueno, ya lo tengo. Ajaja, pues sí. Allá va nuestro guía. Lo vamos. Ahí si ven que sale un poco movido porque voy caminando y eso está horriblemente feo. Lo vamos a ayudar. Sofi se cayó. Cuidado Sofi. Se accidentó la Sofi. Vamos a hacer un filete de toro. Sofi, ¿no te golpeaste? No. No la te repalé. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Llegamos al dormitorio de las iguanavas. Aquí va. Vamos a ver bastantes rastros. Ay, como se es amigo de ella, ya sabe. Como se es amigo de ella, ya sabe. Hola, vamos aquí. ¡Ah! Vamos a participar. Vamos a participar. Ahí va hacia atrás y me va a apretar las chinas. Ya ven, los caballeros. Chiquillos. Bien pequeñitas me quedan. ¿Dónde te metiste? Chiquillos. Chiquillos. Por aquí vamos con el hijo de las iguanavas. Chiquillos. Chiquillos. El cipitío. Chiquillos. 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 No es pasada, la subanada nos puso en pelo. A no ser que queramos subir más allá arriba. Que si queremos pasar encima del árbol. Sí, subir para allá, hasta el tope arriba, pero... Está peligroso. ¿Qué dice el grupo? ¿Subimos? ¿Nos arriesgamos? ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pues sigamos! Este grupo es... ¡No sé! ¡No ve a los chicos de TV y lo vamos a lograr! ¡Eso, Javi! ¡Uh! ¿Quiénes somos? ¡Los chicos de TV! ¡Muy bien! ¡Encontré un tesoro! ¡Un pupú de gusano! ¡No, un pupú de miséreos! No sé cómo es para poro, miséreos a ver qué es. ¡Es pupú de gusano! ¡Pupú de gusano! ¡No se sabe si se sopó de gusano! ¡Ya no! ¡Vamos! Aquí vamos subiendo. Y esto está... ¡Cuidado! Aquí vamos a ir a la cuarta. ¡Cuidado! Eso, dale la mano a la Sofi. ¡Muy bien! ¡A la cuarta!